Buenas noches, ¿se me escucha? Hola, hola. ¿Me están escuchando? Bueno, buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de marketing digital a las ocho en punto. Hemos empezado. A ver cuántos somos ahorita. Somos 12. Ya huele el pan, dicen. Ok, sí, ya tenemos hambre. Recordemos poner nuestro botoncito de mute. Porfa. Yo aquí las puedo controlar, pero a veces no, no, lo que no controlo es lo que se oye. Entonces, este, puchica, qué poquito, ¿verdad? Solo somos 12 y en teoría somos como, como 20 y algo. Faltan como 10 personas. Puchica. Bueno, vamos a ver aquí cómo nos va con la asistencia después. Estamos ahí, ¿verdad? De que yo no oí mi nombre. Vamos a dar un poquito de chance. Vamos a ver con los que ya están. Bueno, les compartí un contenido ahí de, de interesante de varios links en WhatsApp. Un poquito con el final de la clase de ayer, que estábamos viendo este Google Ads. Y me estaban preguntando si era pagado. Entonces, ahí encontré estas herramientas, ¿verdad? Que sí, la mayoría, sobre todo MOS, es una de las más, este, conocidas. Para que ustedes, este, pues las curioseen, ¿verdad? Y sepan que hay herramientas gratuitas que pueden, este, estar, este, a la disposición de todo, ¿verdad? Y que no estamos, este, así como que, eh, de Ciudad Delgado. ¿Qué ha pasado en Ciudad Delgado? Está colapsado, dicen. Cayó una tormenta horrible en la tarde. Y aquí no, bueno, en mi, en mi lado no ha llovido. Ha llovido más por Ciudad Delgado, dicen. Por ahí, ¿verdad? Por ahí vi que algunos otros colegas, instructores, están teniendo problemas con, con la luz que se les ha ido. No tienen ahorita, no pueden impartir clases. Lástima, ¿verdad? Bueno, ni modo. Gracias a Dios, aquí no llovió, pero sí pasó todo el día nublado. Desde que amaneció, estaba nublado. Pero bueno, volviendo al tema, ¿verdad? Del WhatsApp, este, les compartí un montón de, eh, material. Les compartí, este, como cinco links. Uno, dos, tres, cuatro, sí, cinco. Este, primero, un glosario de Google Ads gratuito. De ahí cinco herramientas para buscar palabras clave o keywords gratis. Luego tenemos un, alguien que es bastante bueno en sus videos, porque es conciso y es directo, es, este, Víctor Peinado. Él es un referente bastante importante. Dice, aumenta tus resultados en Google Ads con ChatGPT o GPT, como le pueden conocer. Seis maneras de hacerlo. ChatGPT es famoso ahora, ¿verdad? La inteligencia artificial está funcionando muy bien. Respectivo a eso, ¿verdad? Este, como es de Microsoft, ¿verdad? O sea, invirtieron bastante dinero en poder crearlo. Pero Google empezó a temblar, ¿verdad? Porque Google es la Biblia de Internet. Entonces, eh, ya inventaron, ¿verdad? Cómo conectar el ChatGPT a Google Chrome. Y en el, si bien, pues vemos un poquito el documento, que hoy lo vamos a leer un poquito más, ¿verdad? Pero en, en la parte digital del material, tenemos lo que son las pujas. Esa es una forma de hacer campaña con Google Ads, ¿verdad? Entonces, hay diferentes estrategias. No todas las pujas tienen que ser pagadas. Hay unas que no necesariamente, ¿verdad? Entonces, cómo saber cuáles van a tener un, una conversión mucho más alta que otras. O cómo podemos evitar que todo, nos salga el gran cuentón, ¿verdad? Cuando ya hayamos agregado esa tarjeta de crédito, que generalmente no es nuestra, sino de la compañía a la que pertenecemos y la cual queda guardada ahí, ¿verdad? Como, como información, ¿verdad? Si no, es bastante engorroso estar solicitando que le cambien a uno. Le están poniendo la, la información a cada rato de la tarjeta, ¿verdad? Con finanzas. Es un puesto bastante, eh, si usted lo ve, pues no es así tan fácil, ¿verdad? Sino que es un puesto bastante de confianza, porque tiene acceso a una información bastante importante. Vamos a ver cuántos están conectados ahora. ¿Cuántos se me han conectado? 22. Vaya, creció. Muy bien. Entonces, vamos a pasar la lista. Otra vez, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a poner el chat. En el chat de Zoom, porfa, se pueden escribir mejor que en el chat de WhatsApp, porque no tengo la visión ahorita de ambos. A ver, ustedes ya saben, ¿verdad? Abre su micrófono y solo me dice presente y yo lo anoto. Vamos a empezar. Carlos David Flores Gutiérrez. No está. Vale, está bien. Tadá. David Ernest, Dani Ernesto Campos Galdámez. No está. Está raro. Edwin Vladimir Martínez Palma. Tampoco. René Adalberto Ramírez Oroyana. Presente, buenas noches. Buenas noches. Primero. Noy Alexander Borja Ortega. Buenas noches, presente. Buenas noches. Oscar Orlando Barraza Ávila. No. Yesenia Noemí López Parela. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Juan Antonio González Torres. Torres. Presente. Presente. José David Gaitán. No. Silvia Yolanda Flores de Martínez. Tampoco. Melvin Iván García Marroquín. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos Orlando Rivera Avelar. Rivera Avelar. Buenas noches, presente. Gracias. Gracias. Caterin Catalina Osorio Fernández. Buenas noches, presente. Gracias. Jennifer Vanessa Díaz Díaz. ¿Dónde está? Buenas noches, presente. Así se está. Gracias. José Cristóbal Morejón Gómez. Buenas noches, presente. Gracias. Ligia Briseida Cruz Barrera. Buenas noches, presente. Buenas noches. Mónica Esther Figueroa de Silva. Presente. Gracias. Edwin Alexander Candray Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches. Josie Cruz Santos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Wilfredo José Iretta Miranda. Presente. Así se está, así se está. Ok. Jacqueline Andrea Mejía Rodas. Aquí presente. Buenas noches. Buenas noches. Alejandra Saray Melara Chávez. No vino. Vilma Mercedes Cepeda Reynosa. Buenas noches. Presente. Ok. Gracias. Carla María Elizabeth Benítez Jiménez. Presente. Gracias. Kelly Patricia Guevara Enrandes. Presente. Presente. Daisy Carolina Martínez Merino. Presente. Ok. Estela de Los Ángeles Reyes Martínez. Presente. Presente. Natalia Elizabeth Caravantes. Presente. Ok. Y Alejandro Mendoza. Presente. Presente. Ok. Bueno, gracias. Ya nos tenemos nuestra lista. Los demás ya saben. WhatsApp. Para cuando se vayan incorporando. Si faltan dos, tres, seis personas nada más. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento. Una pregunta. Hola. Fíjese que en mi caso no estoy en el grupo de WhatsApp. Porque no me ha caído ninguna configuración. Ah, ok. Espérenme. Ya le. ¿Quién estuvo hablando? Adal. Adal. Creo que está el número de mi teléfono. S10. René Adalberto. Ah. Usted es el del S10. Ajá. Así es. Ajá. Pero ya lo cambió, ¿verdad? Va, espérenme. ¿Qué nombre? Le vamos a decir. Ahí en el. Tenemos de ayudita. De ayudita. Ahí a. Ok. Tenemos de ayudita aquí. Ya le vamos a pedir a. Quiero ver. A Jorge Solorza, ¿no? Que está en el grupo. Porfa. Escríbame. Perdón. Le voy a decir. Otra vez. Quiero ver. Jorge. Por favor. Agrega. Ah. Adal. Me dijo. Adalberto. Ramírez. Ramírez. Al chat. De WhatsApp. Va, ya está el mensaje aquí en el grupo para que lo incorporen. Muchas gracias. Bueno, ya saben. Vamos a compartir la pantallita para seguir con la clase. share screen. Share. Ah, no. Espérenme. Espérenme que vamos a ponerle con sonido porque si no, no se va a oír los videos. Aquí está. Ajá. A ver, ¿me confirman si se ve la pantalla, porfa? Sí. Ya la vi. Entonces, vamos a continuar con la clase. ¿Verdad? Decíamos el día de ayer nos quedamos viendo Google Ads, que es el último párrafo prácticamente. Las redes sociales están en el centro de estos cambios, ¿verdad? Todos los cambios que estamos haciendo. Quiero ver chat. ¿Quién me está escribiendo? Sí, dice. Bien. Este, vamos a ver todas estas interacciones, ¿verdad? Que ya no es como el mercadeo tradicional, sino que tenemos el mercadeo digital. Y todas estas establecen sus propias costumbres, tienen sus propios como grupos, comunidades. Y todos estos los acceden por medio de la web o por medio de los celulares. No hay excepción. Entonces, las personas se expresan, ¿verdad? Ustedes saben los famosos likes, ¿verdad? Que la gente pelea. Las empresas como también los haters, ¿verdad? Que hay gente que solo quiere protagonismo y se dedica a estar solo poniendo comentarios negativos para ganar atención, ¿verdad? O convertirse en el famoso influencer, ¿verdad? Que esa es la profesión. Un estudio que se hizo, no sé si se dieron cuenta de esa noticia, en un estudio que se hizo en El Salvador. La aspiración de nuestros jóvenes ahora es ser influencer. Antes usted le preguntaba a un niño o a quien sea, ellos querían ser doctores, bomberos, arquitectos, ingenieros. Pero ahora, influencer quieren ser, imagínese. Entonces, ya les voy a pasar, si tengo chance, por eso se lo voy a poner en el chat. Es un Payless, ¿verdad? Payless a nivel internacional tiene la fama de ser marca par 2, ¿verdad? Como que es par 2 aquí, ¿verdad? El bombazo, como dicen. Es una marca calle, ¿verdad? Entonces, vinieron ellos y lo que hicieron fue que disfrazaron los mismos productos. Cambiaron la tienda y la pusieron así como exclusiva, invitaron a los influencers, ¿verdad? A ver qué tanto era cierto, si sabían o no sabían de las cosas. Los entrevistaron, hicieron una presentación así en, a todo dar, ¿verdad? Y salían opinando, ¿verdad? No, que estos zapatos que valían tal vez 30, les ponían 400. Y saben que los compraron, tarjetazo, ¿verdad? Y tarjetazo de verdad, no era mentira. Al final los llevaban atrás, ¿verdad? Y les decían, mire, realmente, y le quitaban la viñeta al zapato, como la suela. Y les decían, mire, este estilo realmente es de Payless y ha pagado 10 veces más. Y se quedaron los influencers así con la boca abierta. Deben de ver esa campaña. Porque realmente es inaudito lo que pasó. Entonces, estamos arruinados con la nueva generación. Bye. Entonces, ¿se quedaron con la boca abierta? Después, pues, porque estaban diciendo, no, que es el look, que es el tren, el tren para lucir chic, que el trending, ahí como que eran hola TV, todo, ¿verdad? Pero a la hora de llegar, se dieron cuenta que habían comprado zapatos para el mercado calle. Entonces, Payless, con esto, demostró que sus estilos podían estar compitiendo en caro, ¿verdad? Así como la colección de este de Ralph Lauren, que la hizo con bolsas de basura. No sé si se enteraron de eso o tampoco, ¿verdad? Una colección basada en las bolsas de basura. Y así son los estilos de moda. Y los vende, caros, caros. 300, 400 o más. Supuestamente basado en el cambio climático, ¿verdad? Pero bueno, ahí les voy a pasar en el chat todo esto. Entonces, ¿verdad? Cría fama y échate a dormir. Venimos y, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que, mire, en diseño, por lo menos en mi área, ¿verdad? Este, en una de mis áreas, este, se dice algo. Que diga que está horrible o que diga que le encanta. Pero si no dijo nada, la regó. Porque tiene que causar una reacción. Si usted lanzó una campaña y nadie dijo pío, preocúpese. Porque, y si todo el mundo la odió, por lo menos se fijaron en ella y causó una reacción. Pero si nadie, nadie le da nada, ni siquiera opinan ni nada. Y se quedan mudos. Hay productos difíciles. Muy difíciles, ¿verdad? Por ejemplo, mangueras industriales. Súper difícil que alguien de ese rubro se ponga a chatear y diga, no, esa sí me gusta, esa no me gusta. Entonces, hay que generar conversaciones. Hay que generar, este, historias, ¿verdad? Las famosas historias. Para ver cómo hacer que la gente hable. Y ya los demás comenten. Entonces, todo el mundo opina, ¿verdad? Y hay temas diversos. Esta información es súper valiosa. Entonces, vamos a segmentar. Eso es lo que ocupa Facebook, ¿verdad? El famoso algoritmo para segmentar por ubicación geográfica, edad, sexo e intereses. Ahí nos tienen completamente cuadriculado. Vemos esta pantallita, ¿verdad? Yo aquí les tengo preparado un Facebook. Facebook, el Facebook, donde yo manejaba un producto, ¿verdad? Y vamos a ver cómo esto se configura. Vamos a ver lo que decía la compañera ayer, ¿verdad? Que no le diera clic al famoso botoncito, que mejor se fuera al MetaSuite y lo abriera, ¿verdad? Vamos a ver las dos formas. Aquí tenemos una configuración de dadas. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Me voy a ir a la de Facebook. Esto es un producto, ¿verdad? Un producto llamado Kokedama. No sé si ustedes saben qué es un Kokedama, ¿verdad? Pero es una palabra en japonés. Koke se llama, es el musgo, ¿verdad? Y Dama significa bola, bola de musgo. Es una técnica de bonsai para plantas, ¿verdad? Para ser un huerto casero móvil. O sea, usted mueve las plantas, ¿verdad? Entonces, aquí no se hace con musgo, sino que se hace con fibra de coco, que hace las mismas veces que el musgo. Aquí el musgo es bien caro y casi no se reproduce. En cambio, el fibra de coco, mire, eso está aventado en toda la costa de El Salvador. Y es gratis. Gratis, digamos, ¿verdad? Pero es súper barato porque aquí, gracias a Dios, la madre naturaleza, pues, ¿verdad? Nutre. Entonces, eso hidrata, da de comer y mantiene húmedo a la planta por más tiempo, ¿verdad? No la riega tan seguido porque pasa en esa chibolita, ¿verdad? En esa chibolita, bien tranquila. La plantita, ¿verdad? Entonces, viene usted, ¿verdad? Y aquí tenemos este, por ejemplo, publica una foto, ¿verdad? Inmediatamente publica una foto. A usted le empieza a preguntar Facebook, ni siquiera la ha publicado. Y le dice, ¿querés darle rapidez a esta publicación que vas a hacer? Entonces, ahí usted le dice de un solo sí para ponerse a la campaña. Si no, ¿verdad? Solo la publica. Pero este botón, ¿verdad? El boost a post. Bueno, el mío está en inglés, ¿verdad? Pero esto es como que incremente, ¿verdad? La capacidad de esta como campaña que usted está lanzando. Y si usted lo va a ver, aparece en todo, ¿verdad? En todo lo que usted publique, ya sea video. O sea, esto solo lo ve usted, ¿verdad? Que es el administrador de su página. En este caso, esta página está indexada en una página personal. Que eso ya le dije ayer que no se debe hacer, ¿verdad? Sino que lo tienen que hacer para una página aparte, ¿verdad? En este caso, Coquedama tuvo que haber tenido... Bueno, la marca no se llama así. La marca se llama Clau Collins, ¿verdad? Que es una marca personal. Y entonces, el producto se llama Coquedama. Así como Calleja S.A.S.B. con Super Selecto, ¿verdad? Ustedes saben, el nombre legal y el nombre comercial. Entonces, todo eso. Pero entonces, nos decía la compañera ayer, ¿verdad? No le den al botón que le habían dicho. Entonces, digamos, si yo le doy clic al botón, nos aparece esto, ¿verdad? El configurador de la campaña. Entonces, yo pongo un límite de lo que yo quiero gastar. Por ejemplo, por día, por campaña, ¿verdad? Y que de ahí no se pase. Cuando eso suceda, Facebook me va a mandar un mensaje. Me va a decir, mira, me dijiste que solo 10 pesos tenías. Ya llegaste a tus 10 pesos. O paramos, o me das más dinero, ¿verdad? O me aumentas el límite. Entonces, empieza usted, ¿verdad? Configurar los filtros, los famosos filtros. Ahí le dice, lo puede publicar, mire. Puede conectar WhatsApp, puede conectar Instagram. Espérenme que esto está algo mini, mini. Si es que siempre lo uso así, mire. Para la compañera que nos estaba diciendo, mire, porque es importante y no he llegado al 100%. Y mire, estoy en la web. Ve, mire qué chiquito se mira. Súper chiquito, ¿verdad? Y estoy en la web. Entonces, este, me dice, ¿verdad? ¿Cuánto es el estimado de personas que yo voy a alcanzar? De 805 a 2300. Y voy aquí configurando que es todo lo que yo quiero. Incluso en el mensaje de bienvenida. No sé si ustedes han probado en el Marketplace. Cuando ustedes entran, que aparece un montón de preguntitas. Entonces, aquí las configura, mire. Aquí, vea, mire. Usted le puede poner la pregunta que sea, mire. Le puede, aquí le dice, este, le va a saludar por el nombre a la persona. Si se está conectando, este, Luis Miguel, le va a decir, hola, Luis Miguel. Déjanos saber cómo te podemos ayudar. Usted lo puede poner en inglés o en español. No se lo traduce automáticamente. Usted lo tiene que poner. Dos, ¿dónde está, verdad? O sea, como que ellos quieren saber las preguntas más como las FAQ, que son las FAQ, las Frequent Asked Questions, o las preguntas frecuentes. Entonces, si quieren saber dónde estoy, cómo puedo saber el precio del producto, puedo comprar. Ustedes deciden cuál es el orden de las preguntas, ¿verdad? Generalmente, si la gente quiere comprar inmediatamente, usted va a poner esa como la pregunta primera. Aunque a veces es un poco invasivo, ¿verdad? Es como que ni saluda a la gente y ya le dice dinero, ¿verdad? Entonces, así es donde va a aparecer su mensaje de bienvenida. Ahora, nomás le den clic a ese botón de mensaje es lo que va a configurar usted. Esto es en Messenger, ¿verdad? Ahora le preguntan cómo va a aparecer en Instagram. Si usted ve aquí, todo esto va a aparecer. Si le dan Send, va a mandar el usuario la pregunta que le están configurando. Para usted, ¿verdad? Y usted la tiene que contestar. Solo que ahí le va a dejar un disclaimer o en el cual le diga fulanita o la empresa, ¿verdad? En este caso, Claude Collins tiene un periodo de contestación de 24 horas o dentro de las dos horas. Para que no puede dirigir al pobre cristiano, ¿verdad? En cuatro días y usted no le ha contestado. Tiene que tener a alguien que conteste en la campaña. Para eso es el community manager. Y es un community manager que no es un bichito que está acostumbrado a chatear, ¿verdad? Sino que sepa qué es lo que tiene que contestar. Maduramente no sabe echar la campaña solo porque contestó mal o salió respondón, ¿verdad? O simplemente hay gente que ignora a los haters y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer como cuando llega un cliente malcriado, ¿verdad? Que le tira las cosas casi que en la cara y la gente no sabe qué hacer porque eso le arruina y todo el mundo se da cuenta. A ver, Melvin García elevó la mano. A ver, ¿qué dice Melvin? Hola. Perdón, no me fijé a dónde se ve el tiempo de respuesta de las páginas. Cuando usted le da edit. Ahorita porque no la estamos haciendo, ¿verdad? Pero ahí le puede configurar usted cada cuánto, ¿verdad? Una vez configura usted las preguntas y respuestas, le va a decir, usualmente responde en tanto tiempo para que usted no le dé falsas expectativas a su espectador. Puede también configurar qué día, su horario. Eso lo hace en la información de la página. Cuando usted se va, bueno, vamos a salir de aquí. Quiero ver aquí. Aquí es donde yo les decía ayer, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer para los diferentes medios, Messenger, Instagram o WhatsApp. Aquí un WhatsApp nos ha conectado. Disponga un número de teléfono. No el suyo, ¿verdad? Porque ahí no va a tener vida. Ya saben por qué los de mercadeo tienen dos celulares, ¿verdad? El personal y el del trabajo. Y en los dos les cae el mensaje chucas. Wilfredo José, dígame. Pregunta. Yo obviamente estoy, digamos, como estrenando en este tema. Ajá. El algoritmo de Facebook. Facebook, yo pensé que eso no se configuraba, sino que automáticamente, en base a cómo se responde, automáticamente Facebook le ponía a uno, ah, este comercio responde cada cierto tiempo, pero eso es configurable, ¿verdad? No, eso es lo que usted pone, o sea, no, si no le van a decir, mire, ve, todo lo que sigue para abajo, si ahí no hemos llegado. O sea, bueno, viene usted, ¿verdad? Así es la página cuando aparece, ¿verdad? Entonces, venimos y le decimos conectar, conecte el WhatsApp, que de verdad va a contestar, en el cual va a haber un saludo también automático. No sé si les ha aparecido a ustedes cuando es una cuenta de WhatsApp Business o WhatsApp Web. Eso es el nuevo, ¿verdad? Que también eso es configurable, que cuando le dé clic, le aparezca WhatsApp Web inmediatamente para que de un solo no se vaya, ¿verdad? Sino que, ay, tengo que ir a abrir el WhatsApp a mi celular. No, le aparece un WhatsApp Web. Vaya, entonces viene usted y aquí están las preguntas, ¿verdad? Respuestas automáticas desconfiguradas. Las tiene en off, ¿verdad? No son respuestas automáticas. Esto es como que usted fuera un robot. Hay alguien, al usuario le gusta o al cliente le gusta saber que atrás está alguien de verdad. O si no, pregúntele cómo se siente usted en los bancos, ¿verdad? Y la misma contestadora, ¿verdad? Hasta el final, el numerito, querés hablar con un representante o ejecutivo, no sé cómo le ponen, ¿verdad? Vaya, entonces viene usted y seguimos. Audiencia. Verdad, aquí es donde usted viene y configura sus variables demográficas. Entonces viene, ya las tengo preconfiguradas, ¿verdad? Porque esta es una campaña ya hecha, ¿verdad? Entonces mire, ¿qué género las va a decir? Por ejemplo, inventémonos un producto. Producto, ¿qué le puedo poner? A ver, denme sugerencias a ustedes de mercadeo. ¿Qué vendemos? Ok, mercadeamos, sería la, a ver, producto de belleza, eso. ¿Qué vendemos de producto de belleza? Entonces lo vamos a configurar para mujeres. ¿Y ese producto qué es? Lociones. Es una loción, vaya, chaveleada o original. Va a ser una loción, este, cara, original, eso, en cajita, ¿verdad? De marca. Entonces mi público empieza, mire, aquí lo que yo le explicaba, 18 años. ¿Por qué? Porque 18 para abajo usted no tiene tarjeta de crédito, ¿verdad? No puede, a menos que tenga, bueno, antes existía una Chiquimax del Banco Agrícola, pero ahora a saber, ¿verdad? Y el papá le decía el límite. Claro que no le iba a poner mil dólares, sino que le ponían, ¿qué? Veinte pesos, colones, o ya no, ¿verdad? Voy a saber, no me puedo los productos de los chiquis. Pero vaya, mire, 18, entonces usted dice, vaya, esa loción de mujer, ¿quién tiene el poder adquisitivo para comprar esa loción de mujer? Denme un público objetivo. A ver, estamos, no estamos, 8, 28. ¿Cuál día? Personas que trabajan, ajá, vaya, trabajan, y les gustan oler bien, ¿verdad? O tienen su negocio. 25, 35, más o menos. Ajá, 25, a la bicha, a los 25 ya salen, ya les gusta lucir, ya lo huelen bien, ¿verdad? Ahí preguntémosle a los caballeros, este, entonces venimos, y la viejita de 65, compra. 25 a 45, ajá, sí, porque la de 65 no va a andar comprando eso, ¿vea? Entonces, o sea, por celu, ¿va a entrar en Facebook para comprar? No, ¿verdad? Es mentira, tal vez la 50, ¿ves? Por ahí, 50, 55, 53, por ahí, ¿verdad? Entonces, vaya, chivo. Entonces, me dice el Facebook, es buena onda, ¿verdad? Me dice, cuando usamos el target de una audiencia como género o intereses, solamente puedes poner a gente arriba de 18, que es lo primero que le dice Facebook, que tiene que ser un mayor de 18 años para tener un Facebook. Hay muchos niños también en Facebook, que por inconsciencia de los padres, sí, sí nos gusta, nos gusta. Entonces, este, por eso, ¿verdad? El usuario de Facebook, en teoría, debe tener 18 años para arriba. Hay muchos niños que tienen Facebook por inconsciencia o mala supervisión de sus tutores. Entonces, le vamos a poner locations, o donde estoy, ¿verdad? Por seguridad, usted le va a poner San Salvador. No le va a poner el número de su casa. Si es un negocio donde está registrado usted, ¿verdad? Donde usted vende sus lociones en su casa. No tiene local, porque si no, ahí lo van a llegar a buscar, ¿verdad? Usted, haga eso, ¿verdad? Mire, San Salvador, toda, pero si yo estoy en San Miguel, le voy a decir, no, fíjate que yo estoy en San Miguel. San Miguel, El Salvador. Esto es geolocalización. Esto implica que mi computadora tiene GPS y que me está localizando. Esto es real, pues. Entonces, mire, ahí está, ya se movió la chibolita. Mire, todo San Miguel, ese es el radio de acción que va a tener mi promoción. ¿A cuánto lo quiero hacer? Mire, a 17 kilómetros de alrededor de donde yo estoy. Y así voy subiendo, mire. No me acuerdo cuánto me puso, pero digamos, vaya, San Miguel, San Miguel, vaya, digamos que yo estoy en Chirilagua. No, tengo algo así, vea, de 33, ¿ya? También puedo dropear un pin para localizarme donde yo estoy. Esto es un, está conectado a la API de Google Maps. Ok, estamos, me van siguiendo. Esto es técnico. Tiene que ponerse las pilas ahí en la cosa tecnológica. Sí, sí, ok, excelente. Entonces, venimos y decimos, vaya, vamos a seguir en San Salvador. Pero, ¿qué pasa si yo le quiero vender en San Miguel y en San Salvador? ¿Puedo? Le voy a poner, bueno, le voy a poner San Salvador y Santa Tecla, ¿verdad? Porque ahora es la misma historia. Solo que el delivery, acuérdese, aquí no se me emociona en Facebook. El delivery. ¿Cuánto cobro de aquí a Santa Tecla? No le voy a cobrar los mismos, tres pesos, dos cincuenta. La gasolina está cara. Tengo que no crear falsas expectativas, ¿verdad? San Salvador. Y de ahí le voy a poner Santa Tecla, La Libertad. Eso sí, yo no le voy a empezar a pedir los sabores de todas las paletas, ¿verdad? Porque va a salir más caro. Entre más ciudades, imagínese una promoción que la lancemos en todo El Salvador. Imagínese estos que lanzan la promoción Centroamérica, Latinoamérica. ¿Cuánto gastan? Y se puede. Usted le pone aquí el Salvador completo y el Salvador completo le va a tirar. Miren, cuarenta kilómetros, pero miren, más chiquito, más grandote. Veinticinco kilómetros. Y esto es real, ¿verdad? No es veinticinco kilómetros solo en imagen, sino que en realidad así es. Vaya, miren, aquí vienen las palabritas, ¿verdad? ¿Qué palabritas le busco yo para asociarle a este perfume? ¿Perfume? Ajá. Perfume aquí en inglés, en español, en lo que sea, ¿verdad? Le puedo poner Día de la Madre, que ya se acerca. Mire, Mother's Day en inglés. ¿Qué más le puedo poner? Este, no sé, este regalo. Regalo. Y todas las keywords que usted ya pre-investigó, ¿verdad? Que ya hizo su benchmarking. Ya hizo su bench. Ya averiguó la competencia. Averiguó quiénes venden también perfumes. Ya se fue a la perfumería de Simán. Ya todo, ¿verdad? Moda, fashion. Correcto. Perfecto. Muy bien. Moda. Moda. Ajá. Y por cada palabra le voy a dar Enter para que me la agregue ahí abajo. Así como están agregadas estas aquí, mire. Volviendo a la cuca de damas, ¿verdad? Este, yo, mis palabras, ¿verdad? Naturaleza, turismo, diseño de interiores, ¿verdad? Mire. Intereses, ¿verdad? ¿Qué le interesa a esta mujer de los 25 a los 50 que pusimos? Le interesa. Una mujer de negocios. Es una mujer que solo pasa en la casa y el esposo la mantiene. Es una persona que no, que trabaja, que tiene, es una cajera que le gusta oler bien por sus clientes. Es una abogada. ¿Quién es esta persona, verdad? Todo eso ya lo hice en mi creación de persona. Y ya hice mis diferentes escenarios. Cuando ya vine aquí es porque ya la campaña ya está hecha a nivel teórico y conceptual. Vaya, entonces, mire, mi audiencia dice, la audiencia estimada me dice, está bien definida. Está en verde la definición de la audiencia. Está definida. Mire, mi audiencia estimada son de 749,000 a 881,000, 6K. A esas personas que cumplan con mis parámetros les va a aparecer este anuncio en su muro. Cuando esté navegando va a aparecer este anuncio y les va a aparecer, hey, tenemos lociones, tal, la, 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 lo que usted ponga en ese gráfico. Bueno, ya, vamos entendiendo. Aquí hay una I, ¿verdad? La I le dan, ¿verdad? Mire, audiencias, el tamaño de la audiencia estimada es un estimado de cuántas cuentas van a alcanzar el target de sus criterios. Está basado en factores como las elecciones del target, la colocación de los anuncios y cuántas cuentas fueron mostradas en los anuncios de Facebook, en las aplicaciones y los servicios en los pasados 30 días. Esto no es un estimado, dice cuánta gente va a ver su anuncio y no se intenta que le haga como mix con la, haga como su comparación con la población o un censo de datos. Eso es un disclaimer de Facebook. Pero sí le pega, le voy a decir, porque sí funciona. O sea, esto es real, ¿verdad? Yo lo probé y todo. Vaya, mire. Aquí se supone que ya configuró, vaya. Entonces, estos improvements supuestamente es más caro, ¿verdad? Usted ignórelos o léalos si quiere, ¿verdad? Entonces, también hay gente que ya tiene adeptos a la página y hay gente que está con like en su página. Entonces, le va a poner gente que escojo dentro de mi target, gente a la que le gusta mi página. ¿Le voy a mandar el anuncio? Sí, ya me dieron like. Claro que sí, ya son casi que compras seguras. Son mis clientes predilectos, los fieles. Vean, le voy a dar click a los que me compraron en San Valentín. Si me compraron en San Valentín, también me compraron en el Día de la Madre. Ojo, en San Valentín se venden más las lociones. En el Día de la Madre lo que se vende son electrodomésticos. No me pregunte por qué la pobre viejita, vean, o la señora no anda perfumada, sino que lo que piensan es en que cocine, trabaje, planche, sude la pobre señora, ¿verdad? Entonces, duración, ¿verdad? ¿De cuándo, cuándo? Hoy es 26 de abril. Vaya, ¿cuántos días vas a quererme? Dice, ay, pues yo voy calculando 26, 27, 28, 29, 30, 31, y del 1 al 10 son 17 días. Ajá, 17, ¿verdad? Mire, 13, ¿verdad? 14, 15. También lo puedo escribir, ¿verdad? 17, mire, y me aparece un límite. Mira, fíjate que me dijiste que solo ibas a gastar 17 dólares y a uno el día y solo el búsculo, 14 me has puesto que voy a gastar. Me está diciendo, encontramos un error. El budget, el presupuesto mínimo es un dólar por día. Entonces, necesito que sea de más. Aquí está mi límite, mire. Yo le he dicho, mira. Ajá, ok. Vaya, entonces, sí, está bueno, ¿verdad? Voy a gastar los 10, 20, pongámosle. Mire, se desapareció el error. ¿Ya? Pero si yo le digo, híjole, 20, ¿verdad? De aquí hasta allá. ¿Y cuántos usuarios? Ah, mis estimados son medio millón. No, perdón, de 579 a 1,700 personas que voy a publicarte tu anuncio, Claudia. Y vas a gastar 17, porque me pusiste que solo un dólar querés gastar por día. Ajá, entonces yo, ah, ok. ¿Cuánto es lo máximo que puedo gastar? Mil pesos, ¿verdad? Ajá, ¿dónde lo voy a poner? En Facebook, en Messenger y en Instagram. Y aquí está mi tarjeta. Allá no existe, gracias a Dios. Entonces, ahí está. Ojo, si usted se pasa o por alguna extraña razón esa tarjeta desaparece, cuando usted vuelva a poner esa otra tarjeta o lo que sea, tarjetazo, le va a descontar lo que le debe Facebook. Ojo, si usted es empleado, tenga cuidado, porque se lo pueden descontar. Ojo, esto es cosa seria, ¿verdad? Que estamos hablando de dinero. Son cosas, vaya, aquí mire, ¿cuánto voy a gastar? 20 pesos. Todo eso. Yo le puedo decir al día 10 o al día 3, que veo que la cosa no va, le puede incrementar. No, me temele más pisto Facebook. Yo veo que no, no me funciona. Sí lo puede hacer. Lo puede incrementar. O le puede decir, no, mira, yo siento que es un fracaso. Para todo, porfa. Lo puede decir sí. Para, sí. Sí. O el jefe me dijo, mira, párame la promo. No, no, ya no, ya no vamos a salir con las ilusiones, porque, no sé, el embarque se quedó trabado en guate y ya no va a venir. Va, chivo. Paramos la promo. Y ahí queda. Eso sí, le va a quedar en donde la compañera nos decía, ¿verdad? Ayer, que, ¿verdad? Le habían dicho que nos teníamos que meter. Ayer, si usted se sale, ¿verdad? Le va a decir aquí en el Meta Business, Meta Business Suite, que estaba yo haciendo una campaña. No es que borró todo, sino que ahí le va a aparecer que usted estaba haciendo una campaña y cómo la iba configurando. No es que si se fue a almorzar, si regresó, ¿verdad? No, ahí sigue. Ahí sigue, ¿verdad? Mira, aquí están todos los anuncios. Mira, aquí están las famosas métricas. Este anuncio, mire, completado. Le dice campaña completada. ¿Cuántos clics se hicieron en el link? 68. ¿Cuánta gente alcanzaste? 4,659. ¿Cuánto gasté? 10 pesos. ¿Y cuánto me salió el famoso CPC? Cost per click, ¿verdad? En inglés. Acuérdense que todo esto viene de inglés. 15 centavos por cada click que me dieron. Esto es una campaña pequeña, ¿verdad? ¿De dónde vinieron cada uno de los clics que me dieron? 68 vinieron del link. Hubieron 33 reacciones al post. Dos personas grabaron el post y dos personas lo compartieron. Esto ya lo puede usted poner en un reporte de un PowerPoint. Y se lo puede mostrar a su jefe o al dueño o a quien sea, ¿verdad? Para justificar todo lo que pasó con esa campaña. Vamos a ver. Yo me acuerdo en Valentine's yo vendía más. Mire, pues aquí ve. Se alcanzaron 2,606. Pero creo que hace dos años este fue el Valentine's que vendió un puño. Mire. Y les puedo asegurar que esta cantidad, 44,99, fácilmente yo la saqué 10 veces más en ganancia. ¿Valió la pena la inversión? Sí. Sí valió la pena. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? ¿Por qué entonces es mejor hacerlas aquí? Porque aquí usted escoge, lo ve, no hacerle desde allá, ¿verdad? Desde el click. Mejor abra su Facebook, ponga el icono también ahí en el celular, en su Meta Business Suite. Y aquí lo hace. Mire todo lo que tiene, notificaciones, inbox, contenido, el planner que es donde está haciendo. Todas las campañas, ¿verdad? Que usted tiene que diseñar un mes antes, no que cada semana. Las tiene que diseñar para saber miércoles de carnes al costo, martes de frutas y verduras. No sé, que se inventa el viernes que hay promoción de cerveza, ¿verdad? Porque todo el mundo sale a tomar, viernes, sábado y domingo. O las cosas de la boquita, ¿verdad? Algo así. Entonces, usted programa todo eso. Anuncios, insights y todo lo que tiene todo eso. Aquí tiene un estuche de monerías completo. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Habían visto esto antes? ¿Es real o si esta página existe? Bueno, ahorita la tengo en off, ¿verdad? Porque ya no continué. Pero sí es una campaña real. Para crear un anuncio de tercero aquí en MetaSuite, ahí en botón donde le dice create post. Exacto. Allá va a tener usted la imagencita, ¿verdad? O el video que usted va a agregar. Ahí es exactamente. Ahí le dice crear y ahí empieza otra vez. Ve a create post. Mire. Ahí va, ve. Solo que ahorita está algo lentini. Vaya, mire, aquí es un anuncio, ¿ve? Bienvenido a la nueva experiencia de creación de nuevos post, ¿verdad? Entonces, aquí es como mostrar después, empezar, ¿verdad? Este es como un tutorial. Aquí va, mire. Aquí le está diciendo como una vista real de cómo se va a ver lo que usted ponga. Aquí se va a ir a jalar la imagen que le hizo el diseñador, ¿verdad? Y usted la va a colocar o el video. Aquí le dice Facebook feed preview. Cómo se va a ver. Y también le puede decir cómo se va a ver en Instagram para que usted mire. Ah, no. Puchica, no, se ve chiquito. No, mejor cámbiame la letra. Pónemela de otra forma, ¿verdad? Porque no se ve bien. Tiene que tener ojo para eso. Entonces, aquí, mire, el texto. El texto que en el otro aparece en el muro. Aquí no. Aquí usted lo va a poner aparte, vea. Agregar foto, agregar video, agregar un video. Miren todo lo que lo está publicando. Lo está publicando en Facebook e Instagram a la par. Pero si no, usted le puede quitar el checkbox. Mire. Chat. Se puede reprogramar. Claro. Si usted tuvo éxito en su campaña y fue fulminante, así como que vendió ahí la sesión 53, fue un boom, un millón. Démosle otra vez. Sesión 54, 55, 56 con la misma audiencia o la puede incrementar. La mismita. O sea, hey, mira, el Valentine's 2022, usted lo puede relanzar al 2023. Igualito. Solo le cambia la imagen. Y ya estuvo. Así medio maquillado, ¿verdad? Medio maquillado puede hacerlo. O lo puede hacer desde cero. No hay problema. Dependiendo de su concepto. Si es el mismo, pues, como esta de tropidad, ¿verdad? Que cada rato sale eso. O el Hot Weekend de la Curaçao o el Puchica. Hoy todos los sábados son Hot Weekend. Los White, ¿cómo se llama? Los Cyber Monday o los Black Friday. Todo eso choteado. Vea, se repite todos los años. Entonces, usted solo va a poner el nuevo anuncio. Con las nuevas configuraciones, dependiendo de lo que planeen en mercadeo y ventas. Dependiendo de la tendencia del mercado o de cómo sonríe, cómo va la competencia. Pues, cómo está ese asunto. De un año para otro cambia. No creo que sea la misma. Así va el asunto. 8.46. Miren. Scheduling. Publicar ahora. La puede programar. Digamos que usted se va de vacación o son las 4 de la tarde, ¿verdad? Y tiene que salir mañana. Usted la programa. Y Facebook es bien obediente. A la hora que usted le diga, ¡tarán! La va a configurar. Hora local, ¿verdad? Usted tiene que ver qué hora. Si va a salir en... Su promoción va a salir en Estados Unidos. En lo que sea. Usted tiene que checar la hora de allá. Ahí se tiene que ponerla viva, ¿verdad? No va a decir, no, es que dos horas. No me acordé que hoy cambiaba la hora de verano. Tiene que estar buxo. Con eso. Buxo, buxo. Vale. Más preguntas, no. Volvemos a la presentación. Yo una rapidita, por favor. Ajá, a ver. ¿Me restringe algún tipo de, por ejemplo, si yo lo hago en Canva las fotos o si estuvo una, algo, no sé, de diseño, no sé, pero alguna resolución que no me acepte y por eso no me subo la foto, algún texto? Tiene, este, ¿cómo es que se llama? Le va a decir tamaños. Le voy a... Tengo una foto de eso. Ya hay templates en los cuales le dicen tanto por tanto. Así como los banners, las cover, este, todas tienen un tamaño específico. Entonces, usted las puede, en internet las puede investigar. Ahí están todas. Están a la orden de todo el mundo para que quepan. Ojo, tiene que fijarse los bordes, que no le quede ahí una rayita, ¿verdad? Sino que quede al pixel para que se vea bien. Pero no, no la restringe. Usted la puede hacer en el programa que sea. La puede poner en JPG, ¿verdad? Yo le recomiendo JPG, PNG, dependiendo de, ¿verdad? Si es foto, JPG, porque así no va a ser muy pesada. PNG si es ilustración o solo ícono, ¿verdad? Y todas esas cosas. Eso es lo que tiene que ver. A ver, otra pregunta. ¿Cuáles serían las horas correctas para lanzar las campañas? Eso justo iba a preguntar, Claudia. Y ya lo está buscando. ¿Hay alguna manera como Google Ads donde dé información acerca de campañas, las horas específicas, por ejemplo, en El Salvador, por zonas, no sé? Por zonas, no. Pues la verdad que aquí tiene que ver más que todo las cabeceras, ¿verdad? No es por despreciar a los demás, ¿verdad? Pero es que, mire, aquí, por ejemplo, mire, tiene que ver Twitter miércoles y viernes, ¿verdad? Mire, que están, ve. Todavía. Las mejores del día para publicar Instagram, miércoles y viernes. O sea, que hoy tiene que, hoy tenía que hacer su Instagram. Para engagement, ¿verdad? Tiene que ser entre a las 11 horas y los viernes de las 10 a las 14, que significa de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Miércoles a las 11 horas, ¿qué está pasando? El ombligo de la semana. ¿Y qué pasa el miércoles en la noche? Promociones, ¿verdad? El público de Instagram está pendiente que a dónde va a ir en la noche. Y los viernes del 10 de la mañana a las de la tarde, lo mismo. ¿A dónde van a ir en la noche? El viernes, el sábado y el domingo, ¿qué van a hacer? ¿Están planeando su fin de si no es que ya lo definieron desde el miércoles? Ya quedaron con los cheros, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para ampliar posibilidades, dice, también lunes, martes y viernes. Lunes, martes y viernes. El peor día para publicar en las redes sociales es el domingo. Nadie le va a ver su anuncio. ¿Ya? Se lo voy a poner ahí en el chat, en el WhatsApp, para que lo analizan y lo miren. ¿Una pregunta? Una respuesta. ¿Por qué será bueno lo que usted está diciendo? Que el día domingo es como que el día más feo para poder publicar en redes. Pero algunas personas comentan que el día domingo quizás es como eso, ¿verdad? Que no tenemos la idea de que muchas personas sí están descansando, pero a lo mejor no quieren estar con el teléfono, sino que estar con su familia. Fíjese que sí, una es eso. La otra es que también andan fuera, o sea, andan en la playa, andan en, andan, o sea, están haciendo oficio, digamos que el peor de los casos, o están trabajando. Hay gente que trabaja los domingos. Hay gente que, este, que los domingos está haciendo otras cosas, pues, que sale en viajes largos, o que anda viajando, pues, y que no puede estar en eso. Hay gente que se traslada, póngale de lunes a viernes, trabaja y sábado y domingo regresa a su casa. Los que viven en Honduras y están, viven en El Salvador, vienen, pues, a ver a su familia. Todo eso, o sea, hay que tomar en cuenta, hay que conocer a su gente, al público objetivo. Tiene que saber para ver qué día les va a lanzar la promoción. Mire, Facebook. Ok, ok, gracias. Bueno, mediados de la semana, mire, mediados de la semana. El mejor día para Facebook es el miércoles a las 11 y de la 1 a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque acabamos de comer, antes de comer y después de comer. Esas son las horas de Facebook. Porque vamos al teléfono. O sea, estoy pendiente de mi hijo que está enfermo. ¿Qué voy a comer o dónde voy a comer? Hay muchos trabajos que no nos dejan usar el celular. Mercadeo sí, ¿verdad? Porque ni modo, tiene que estar pendiente. Pero hay muchas personas que les prohíben el uso del celular en horas porque es adictivo y los distraen. Entonces, ¿qué? Ya va llegando el almuerzo, empiezan a salir a almorzar entre 11 y 2 de la tarde. Los bancos. Los bancos, ¿verdad? Entonces, usted analice eso antes y después de almuerzo. Horarios a evitar, dice el último párrafo. No postear nunca antes de las 7 horas que es en la mañana, ¿verdad? Porque la mayoría está transportando al trabajo. Va manejando, va haciendo cosas. Ni después de las 5. La misma historia. Va en el tráfico. La mayoría, pues, en teoría no debemos usar el celular en el carro. La mayoría van chateando, van ahí WhatsApp. No es Facebook, es WhatsApp. En el que usted está, lero, lero, con los earbuds en la conversación, ¿verdad? Con los celulares. Gracias, dice Ligia. Bueno. Bueno, ahí está el... Mire, Pinterest. Prefinde y finde. Ahí sí, mire, Pinterest. ¿Por qué? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué playa? Turismo. Ahí sí, mire. La red que se usa el fin de semana es Pinterest. Y mire. Sábado en la madrugada. ¿Por qué? Por todo lo que están tomando en los bares. Haciendo y publicando toda la fiesta del bochinche que armaron, ¿verdad? Pinterest. Acuérdese, la gente quiere ser vista. El peor horario es en la tarde. Están durmiendo. No se han levantado. ¿Cuáles son los usuarios de Pinterest? Es un público joven. No es como el de Facebook. Bueno, 8.53. Vamos a continuar porque tenemos un videíto ahí que hemos dejado que no. Ya no vamos a acabar. Solo quiero ver... Bueno, métrica ya vimos, ¿verdad? Vamos a poner este videíto. En este video aprenderás acerca del marketing digital y cómo se diferencia del marketing convencional. El principal propósito de marketing es crear la demanda de productos o servicios. En el pasado, podríamos lograr este objetivo por medio de medios convencionales como la televisión, radio y el periódico. Hoy en día, el uso de estos medios convencionales se ha reducido drásticamente. Es importante mencionar que estos medios aún son importantes, pero no como lo eran antes. Si hacen un sondeo de cuántas personas leen el periódico a diario, el número probablemente sea un 30 o 40%. Sin embargo, si hacen un sondeo de cuántas personas revisan su página de Facebook diariamente, el número probablemente sea 80 o 90%. El mundo ha cambiado drásticamente. Vivimos en un mundo digital y nuestros clientes potenciales usan medios digitales para consumir información y buscar productos o servicios. Estos cambios han creado una gran oportunidad para ambos consumidores y comerciantes de productos o servicios. Los consumidores tienen mayor acceso a la información de productos o servicios. Al mismo tiempo, las empresas tienen la habilidad de interactuar con prospectos a nivel local o global, utilizando el método de comunicación preferido de los clientes. Por ejemplo, correo electrónico, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Las redes sociales están en el centro de estos cambios, ya que por medio de estas plataformas se fomentan las interacciones en línea entre las comunidades. Estas comunidades se encuentran en la web y los miembros de las comunidades y el contenido son accesibles por medio de computadoras al igual que dispositivos móviles. Dentro de estas redes, las personas expresan y comparten sus intereses, discuten gustos y disgustos, y comparten opiniones sobre millones de temas que incluyen música, moda, viajes, educación, política y deportes. Esta valiosa información de usuarios nos permite segmentar por ubicación geográfica, edad, sexo e intereses. Ok, me decían ahí por medio de el chat de la presentación que si se pudiera incluir a TikTok. Bueno, miren, TikTok en realidad es una locura porque ahí usted tiene que estar casi que todos los días con contenido, ¿verdad? Y son videos, o sea, para lanzar un contenido en TikTok la mayoría son... Sinceramente tiene que buscar, ¿verdad? Algo que se esté publicando completamente en vivo, pues. Ahí. Y el algoritmo de TikTok realmente es... Yo, así, muy personalmente... Es donde más programan a la gente, subliminalmente. ¿Verdad? Porque ahí usted le dio clic a... Usted vio un video y ya todo va dirigido a eso que usted vio. Es uno de los más agresivos a nivel mental hablando. Usted dijo algo ahí, olvídese. O puede ser al estrellato o al fracaso. Entonces, ahora que puedo publicar en TikTok el lunes entre las 13 y las 15, o sea, la 1 y las 4 de la tarde, martes a las 5 de la mañana, a las 9, a las 11 y a las 13. O sea, si usted ve de lunes a domingo, ¿qué producto usted le va a estar dando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? O sea, algo que no desuelta a la gente. Usted va a estar publicando contenido todos los días. Un Bad Bunny pudiera ser, un artista, que toda la gente está pendiente. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer a toda hora, en todo momento? O algo que realmente es un tema de lo que usted le apasiona y necesita saber todo lo que quiere saber en ese aspecto. O bueno, la gente que anda disponible en su celular y que solo anda pendiente, que anda zombie, ¿verdad? Que solo mira el celular a todo rato y que no puede, no puede prescindir de TikTok. Es una, es una realmente una, una adictivo, ¿verdad? Muy adictivo. Invasivo, por sobre todo, ¿verdad? Entonces, tiene que pensar qué va a poner en TikTok. Si va a tener su propio canal, si no, ¿o qué? ¿Y por qué? Y publicando contenido a cada rato. Cada rato, cada rato y hacer live. Más que todo, la gente del espectáculo, ¿verdad? Hoy ando aquí, hoy ando allá. Programas de televisión, es bastante para el medio publicitario, el broadcasting. Los que tienen acceso a todo esto, ¿verdad? Que pueden generar contenido con una gran versatilidad sin gastar el puño. Dígame, Yolanda. Quizá TikTok es más para imagen personal que para producto. Y en cuanto a producto, lo que yo me he fijado más que todo es comida, que pues obviamente vende bastante en cuanto a imagen. Estamos casi aquí al autismo. Exacto. Yo por lo menos, bueno, yo mi TikTok no lo veo, no creo que el Pollo Campero saque un menú diferente a diario. O sea, o la Wendy's o todo eso, ¿verdad? Para eso mejor, mensajito directo. Porque ahí dependo de que el usuario encienda el TikTok. En cambio, en WhatsApp es más directo, un mensajito y más barato. No, otra cosa también en TikTok, si ustedes no sé si lo han notado, pero cuando son así como restaurantes, siempre tratan de, o siempre contratan a un influencer o a una persona que tenga pues un alto nivel. Debido a lo mismo, pienso yo, de que es porque como restaurante, como usted dice, no pueden estar generando un menú todos los días. Pero si un influencer sí puede manejarle la marca, porque lo harían a través del influencer, de la fama de él. Son videos más que todo, la mayoría, la mayoría de verdad son mal acabados. O sea, pero eso es prácticamente el toque de TikTok. O sea, aquí estoy, me puse a bailar y quiero que me miren, ¿verdad? O estoy posando, ¿verdad? La reina aquí, ¿cómo se llamaba esta niña? La que se fue para Estados Unidos, que tenía la Nicole, la Nicole Figueroa, ¿verdad? Esa niña aparecía todos los santos días. O sea, los fines de semana era cuando más. Se iba a ir a la playa, a lucir el bikini, a hacer mil carambadas. Y los anunciantes les pagan. Otro de los influencers aquí famosos es René Valdivieso. René Valdivieso, este tiene su sala de microblading, ¿verdad? Es un, ¿cómo se llama? Un make-up artist, un artista de maquillaje. Y él todos los días, ¿verdad? Y lo mismo lo va a ver en Instagram, en todo. Él paga un equipo de gente que le maneja las redes, donde está publicando contenido, tanto de él como influencer, él como persona pública, y él como su negocio, ¿verdad? O sea, yo ya le he visto más de 40 stories en Facebook, ¿verdad? O sea, entonces, eso ya es otra cosa. Otra consulta en cuanto a la segmentación, entiendo que hoy en día también hay otros datos, como por ejemplo, personas que viajan o detalles así. Ajá. Pero obviamente en la segmentación de Facebook solo tomo en cuenta algunos detalles, no sé si me equivoco. Toma en cuenta lo que le define a su cliente, o sea, su producto, los parámetros en los que definió su persona. O sea, sí, lociones, ¿verdad? Lociones muy amplios, pero, por ejemplo, yo estoy lanzando la nueva loción de Carolina Herrera. No es para todo mundo. O tengo que segmentarlo súper bien, porque si no, todo mundo, y a veces le cae el mensaje, ¿a quién menos me va a comprar? Pues, tiene que segmentarlo bien. De ahí viene, de ahí viene, este, qué es lo que, porque la gente que viaja, por ejemplo, en los perfumes, mejor lo compra en la tienda libre, o afuera, que es más barato. Ahí tiene que pensar que, o sea, si la gente a la que yo le voy a vender es viajada, ya la regué, pues, porque no voy a vender. Ajá, ajá, vaya, quiero ver quién más, quién más. No, ya nadie. Vaya, entonces, 903. Que no fue la clase otra vez, chiquis. Bueno, ya cubrimos esto. Leeré los videítos. Quiero ver. Vamos a ver si es el... Vaya, miren el examen. O sea, que mañana... ¿Verdad? Mañana en la noche, este examencito, hecho, ¿verdad? Está fácil. Cinco preguntitas. Ahí en su espacio. Para que ustedes, pues, ya hayan terminado su primer semana. Mañana, pues, ya tendríamos nuestro contenido cubierto, ¿verdad? Yolanda tiene otra pregunta, porque le veo la manita levantada. No, así quedó, no, pero no. Bye. Entonces, este, hasta ahorita estamos tranquilos. Bien. Entonces, mañana vamos a ver qué más. Lean los enlaces que les he publicado, ¿verdad? Por lo del Google AdWords con chat GPT. Es una tecnología que ha revolucionado con ahí, ¿verdad? Inteligencia artificial para que no se esté quebrando la cabeza. Usted tiene que inventar de textos, sino que ya se lo sugieren, ¿verdad? Hay unos videitos por ahí bien interesantes de, de alguno, ¿verdad? Hay una herramienta en la cual, de las que son gratuitas, que sería bueno que la vieran porque ya le salen hasta las preguntas que usted tiene que hacerse para poder, este, delinear mejor su, su, su campaña. Muy bueno, en realidad. Este chat GPT ha venido a ayudar bastante. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. En mi caso, nada más, este, recordarle que si me pueden, bueno, creo que también está una compañera ahí que no está agregada en el grupo de WhatsApp porque yo no tengo los links para poder ingresar a la página donde se haría el examen. Ándale. Bueno, vaya, entonces, fíjense que yo le, le escribí al, al, a la persona en el grupo, pero le voy a recordar para que lo inscriban porque no tiene, no tiene acceso. Yo porque no tengo, no tengo control del grupo de WhatsApp para inscribirlo, pero le vamos a pedir ayuda ahí a José Solorzano para que nos, nos lo agregue. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, los que no pasé lista o no dijeron presente, pónganlo en el WhatsApp, ¿verdad? Este, para anotarlos ahora al final, para hacerles la esperita ahí. Y bueno, si no hay nada más, pues estamos despedidos. Ya para cenar o ya para descansar o ir a ver tele, vea. Se ríe Wilfredo ahí, vea. No ha comido, no ha comido. La comida, la comida. No hemos comido. Bueno, pues, cuídense. Buenas noches, gracias. Feliz provecho. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós. 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 Adiós.